México necesita más infraestructura para ser una potencia comercial. Por eso construimos y modernizamos carreteras y autopistas que representan un gran apoyo a la competitividad. Así tus mercancías llegan más rápido y tus gastos son menores. Era un traficar que nunca llegamos a tiempo y ahorita sí llegamos a tiempo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx-sct Gracias por ver el video.